... Recién están arrancando el día de hoy, comienzan las vacaciones sobre todo acá en Entre Ríos, pero bueno, el fuerte nuestro, como siempre lo decimos, es Buenos Aires, capital, y nos estamos preparando para la próxima semana, que creemos que va a ser la más fuerte de todas. Bueno, vienen de una prueba interesante después de Tecnópolis, ¿cómo los ha dejado todo eso? Sí, Tecnópolis fue algo importantísimo para la ciudad, para nosotros los hoteleros también, fue un tiempo, digamos, prolongado de tener visitantes y gente que ha venido a conocer la ciudad también por un día, que es muy bueno eso también. Bueno, ahora la gente cuando consulta acerca de propuestas, ¿qué se les dice? Bueno, Paraná nos venimos preparando para lo que va a ser estas vacaciones de invierno, como te decía, y tenemos opciones de dos y tres noches, paquete que hemos armado, incluye por ejemplo acá en el Gran Hotel Paraná, tenés dos noches de alojamiento con una cena en el restaurante La Furchette, desayuno, buffet, a partir de los 2.150 pesos. Entonces son paquetes realmente interesantes, que creemos que van a andar muy bien en esta temporada. La verdad que hay muy buenas opciones, tenemos paquetes, por ejemplo, salidas, paseos por el río, salida en pesca, excursiones, las termas de María Grande, vamos tirando opciones también distintas, un poquito fuera de Paraná, como puede ser visitar Villa Urquiza, Diamante, Victoria, con lo cual el abanico se va abriendo y la gente tiene distintas opciones para aprovechar esos dos o tres días y vivirlo a full. Por lo que escuchamos, se abre un poco el abanico, no se cierran solamente que la gente esté en Paraná. Sí, esa es la idea, que empezar a trabajar un poco el corredor del Paraná, trabajar en equipo, como lo venimos diciendo, y que la gente tenga distintas opciones y que el paranaense sepa dirigir a la gente, que pueda llegar a parar en una estación de servicio, en algún lugar y todos sepamos qué ofrecer, qué dirigir, a dónde enviarla. En el verano, las playas por ahí no nos acompañan, y en esta temporada, sí, es la temporada fuerte para Paraná, porque realmente es precioso, Paraná en invierno es precioso, uno puede disfrutar del río, de los colores, una ciudad que realmente es fantástica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!